Hermano, vamos a seguirle complaciendo, tenemos eso Esta carta manchada con mi llanto, y escrita con mi sangre, demuestra que te quiero Aunque lejos esté yo de tu lado, te digo tú en el alma, que siempre fui sincero Me contestas lo más pronto que puedas, y dentro de tu sobre, me mandas tu retrato Y lo dedicas y señas tus labios, será un placer mi cielo, besarte cada rato Si la carta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo Nada importa, contesta la presente, con dos o tres palabras, me tienes muy contento Carronero 89, recordarte yo quisiera Acordar del doble fondo, y con llantas de carreras, hay cargadas el polvo, para que nadie supiera El hombre que era urbeño Aguilar su sobrenombre Comprarás su apelativo Era un poquito más que hombre Chulascar, tal vez su escuadra Raya incrustado su nombre ¡Somos los morenos! ¡Somos! Juntas de mil carreteras Y caminos de esquinares Por las noquias te mirabas Que brillaban tus parales Trayas con la lengua al pecho A todos los federales Y un saludo para la clave Gracias, Sultana de Marte Y un saludo Que siga la canción, señor Que es ilegitimante allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el año Pero no se ha comprobado Los años de Manuel Moreno A la Sierra de Durango Iban siguiendo una bella Que dicen que era de uranio Y ronas de las merpientes Del espenazo del diablo Moreno encontró la bella Que era su sueño dorado Bajo a registrar su vida A la ciudad de Durango No sabía que haya su vida Valió menos que un centavo Porque unos cuervos lomperos Iban a querer robarlo A la sintonía Los años de Buenos Aires Gracias.